Europa plantea la total descarbonización del sector de la edificación al año 2050. Este es un plan muy importante para nuestra supervivencia del que todos debemos formar parte. A nivel mundial hay un proyecto interesante que se llama Advancing Net Zero, promovido por la organización a la que pertenece GBC España, que es WorldGBC, en el que se busca compromisos de ciudades y de regiones en este sentido de la descarbonización. Europa no está siendo en general demasiado avanzada, pero sin embargo dentro de Europa encontramos casos notabilísimos como el de París, que acepta el compromiso de tener el 100% de sus viviendas rehabilitadas energéticamente a 2050 y toda su vivienda social con un ahorro de por lo menos el 35% frente a lo que consume ahora.